Rich Sosa P-P-Petone Ella está arrebatada y sabe cómo soy Que la paja a buscar, ella sabe lo que doy En la disco culiá, ella se bebe todo Y es que no sabe nada, el tuyo lo es un toy Ella está arrebatada y sabe cómo soy Que la paja a buscar, ella sabe lo que doy En la disco culiá, ella se baila todo Y es que no sabe nada, que el tuyo lo es Haga lo que encense, ven pégate jara bebe Corte el culeo de panas y se puede Haga lo que encense, ven pégate jara bebe Corte el culeo de panas y se puede La monta en Mercedes, ah no se puede Cargao con un peine que está en casquilla Ahora más tres, ready en la zapatilla Jordan Fly, flyteándole a ese culo Mike Que hay, pa' la roca con todos los millones Brrr, vestido de los ojos, dime que bajo Con lo que camino no es si te la trazo Si te di la mano y te pescaste el brazo Con la gloria le tocó, te con doro se pasó Dije que eres perreo, ejo, más de ti Mueve ese culo, ese corte me gusta a mí Dije que eres perreo, ejo, más de ti Mueve ese culo, ese corte me gusta a mí Y pa' la pared si tú sabes, infrarredes Diablo, hoy un diablillo cuando a ti yo me pegué Seguro yo voy a dar tu sabino consejo Joven soy con el máximo nivel del cortejo Licorel y colín, si son añejo Con el colín, indoor, los topi Topi najo van saliendo Vos no salí, ya no está el malatín Si son tintín, tintín Yo sé que te va a decir la santa Pero después me piden Eso mami te roba la movie Y eso me gusta a mí Te hace la loca Y eso me provoca que te... Oye, para esto que voy a entrar con el John Ella está arrebatada Y sabe cómo soy Que la vas a buscar Y ya sabe lo que doy En la disco culia Ella se bebe todo Y es que no sabe nada El pollo lo he visto hoy Ella está arrebatada Y sabe cómo soy Que la vas a buscar Y ya sabe lo que doy En la disco culia Ella se baile todo Y es que no sabe nada Que el pollo lo he visto hoy Ey, mamita mírame los ojos De aquí donde mis demonios se esconden Brrrr Es una galáctica Combinado y se merece un castillo Que la voy a castigar Él es puro anti Y yo que ando con la full plastic Sabe que la hemo Trrrr Es una galáctica Combinado y se merece un castillo Que la voy a castigar Él es puro anti Y yo que ando con la full plastic Sabe que la hemo Trrrr Trrrr Trrrr